Sobre un vallo de penacho lindo de anca y de lomo Es el último que domo, me decía el paisano cacho Empecé desde muchacho, con bucas para ablandar Mi oficio ha sido domar y hoy mi saber se acrecienta Pero ayer cumplí cincuenta y es hora de abandonar Música Guardame bien el lugar Sí, vamos a estar Ven aquí Vamos a estar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No, no, estoy mirando Después para YouTube ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjate como un sueño ¡Muy bien! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aéé! ¡MaradANA! ¡Só peor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!